Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Jueves 11 de abril, público, bienvenidos a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Les presentamos esta tarde, bueno, primero al público, que están como que muy animosos, bastante animosos, ¿verdad? Y también les presentamos a nuestros especialistas de esta tarde, que son Irma Juárez, nuestra abogada. Y también tenemos a Irene Moreno, caracterizada del ratón vaquero, que es nuestra sexóloga. ¿Publico han escuchado ustedes esta frase que reza pueblo chico, infierno grande? ¡Sí! Pues literal, le está sucediendo a Giovanna. Hoy en Acércate a Rocío. Yo cuando me casé llegué a vivir ahí con mi esposo y posteriormente pues mis niños nacieron ahí. Tiene dos años que llegó a vivir Daniel ahí con Anayeli y desde ahí mi vida ha sido un infierno. ¿Qué onda con las lesiones que trae ahorita que la aventaste? Ella se tropezó, ella venía entrando con sus bolsas. No dijiste, no dijiste que aventaste a mi hijo. ¡No me voy a callar! Por favor, no me voy a callar. Se sientan, por favor. Mira, si por mí fuera ella me hubiera divorciado de ella, lo único que me da amor es la estabilidad. Dile la verdad, de verdad. Tengo sus cientos pantalones aquí en frente de Rocío y díselo. No te están preguntando a ti, ya cállate. ¿Por qué te quieres divorciar? Díselo. Sí, pero eso no te quita lo provocativo y todos los problemas que nos has metido. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? Ya basta que Daniel y su esposa me hagan la vida imposible. No me parece que Giovanna se haga la víctima. ¡Ella es una mosca muerta! Yo no sé qué me dio Giovanna, pero no me la puedo sacar de mi mente. Desde la primera vez que la vi, me enamoré de ella. Me duele ver que mi hijo y su primo, quienes se criaron juntos, se estén peleando por la culpa de mi nuera. Yo no sé qué le he dado motivos a él para que se la pasa acosándome. Tanto asegura mi mamá y mi primo que mi mujer es una loca que ya hasta me hacen dudar de su fidelidad. Se la pasa buscando a mi marido y por su culpa él se está alejando de mí. Esa mujer ya se pasó de lista, le pegó a mis hijos y por su culpa mi matrimonio se está acabando. ¡Qué relajo se traen, Giovanna! ¡Bienvenida! Te presento a Irma Juárez, abogada y a Irene Moreno, sexóloga. Primero te voy a decir, bajo ninguna circunstancia te vayas a comprar el cuento de tu marido de que, pues yo quiero que te vayas y además no estoy dispuesta a mantener a los niños, porque eso no va a ser así, ¿eh? No hay manera humana de que él se desobligue de los hijos. Ellos tienen 11 y 6 años de edad y por ley pues tienen derechos y esos derechos no son negociables, Irma, ¿no? No, no hay manera. O sea, como dices, la norma es específica, no hay forma de que le puedan retirar el derecho a gozar de alimentos y como hemos dicho muchas veces, dentro de los alimentos pues se encuentra la habitación consecuentemente pues para que ella pudiera salir de ese domicilio él tendría que crear y decirle aquí está un nuevo domicilio donde tú puedes estar con los niños. Claro. Ahora, ¿tú tienes cuántos años viviendo ahí? 14 años, Rocío. ¡Y! ¿Desde que te casaste te fuiste a vivir ahí? Desde que me casé llegué a vivir ahí. ¿Y siempre te han hecho la vida imposible? No, Rocío. No. Yo cuando me casé llegué a vivir ahí con mi esposo y posteriormente pues mis niños nacieron ahí. Tiene dos años que llegó a vivir Daniel ahí con Anayeli y desde ahí mi vida ha sido un infierno. Ahora, ¿quién te echa bronca? Porque yo sé que tú tienes inclusive un acta levantada, ¿cierto? Sí, así es. La leí y fue por, bueno... Intento domicilio. Sí. ¿Te echaron el carro? Anayeli me echó el carro encima. ¿Pero por qué? Yo, Rocío, yo soy comerciante, yo trabajo. Esa ocasión yo venía con mis niños, Rocío, y... O sea, ¿a los tres se los iba a llevar? A los tres, sí, Rocío. ¡Guau! Yo vi un local abierto y les pedí de favor que nada más me dejaran, aunque sea, aventar a mis niños. Yo no alcancé a meterme al local. Ajá. Y este... Y ella venía contra mí, aventarme el carro a mí. O sea que si no te quitas, ¿te arrolla? Sí, me arrolla. ¡Santo cielo! Qué grave, ahí está, pues, parte del acta, lo que está blureado, obviamente, es para proteger la integridad de las personas y, obviamente, los datos personales. Pero esto ocurrió hace un año o... Tiene un año, cuatro meses. Diciembre del 22. Ok. ¿Y estuvo, creo, una patrulla fuera del domicilio? Quince días. Quince días yo tuve una medida... Vigilando. Sí, vigilándome. Esos quince días, ella, la señora Nayeli, pues, estuvo tranquila, no se metía conmigo, porque una patrulla día y noche estuvieron en mi casa, en la casa. ¿Le dices la señora a Nayeli? Nayeli. Pues, es una señora que ya no se comporte como lo que es, pues, ya no es problema. Eso habla muy bien de ti. Muy bien de ti, exageradamente, porque a pesar de que Nayeli, pues, realmente es la que le busca el pleito, Irene, le... o sea, ya le aventó el carro. Siempre le está agrediendo, está buscando motivos. Aparentemente, según ella, que porque Giovanna le coquetea al marido y que, inclusive, dice que tú le has mandado fotos íntimas y qué sabe qué, y no hay ninguna prueba. Entonces, ella le cree al marido, quien supuestamente le dice que... Ya se me pidieron el divorcio. Y yo, ¿eres tú qué? Me pidió el divorcio mi esposo, porque le creyó que hay fotos mías que yo se las envío, sí. Pero, si no hay pruebas, ¿cómo te va a pedir el divorcio? La verdad es que yo más bien creo que se trata de un pretexto, ¿no? Pero, o sea, a pesar de que la agresiva es Nayeli, pues, Giovanna la trata como señora. Y como dice, ella es una señora. Que no se comporte como tal es otra cosa, pero yo sí le tengo respeto. Sí, Giovanna es muy contundente en la manera en que tú estás hablando, de una manera bastante coherente. Y por lo que yo vi, incluso en los avances respecto a lo que hace Nayeli, pues, hay en primer lugar esta forma de quitarte de responsabilidades culpando a alguien de tu fracaso matrimonial o de tus problemas personales. Y, bueno, muy grave esta falta de control de impulsos. Claro. Porque una persona que no tiene este autocontrol y que tiene esa ira que le obnubila la razón, puede, bueno, pues, si hubiera tenido tino, igual, y sucede una tragedia, una desgracia. Sí. Entonces, bueno, a Nayeli sí habría que darnos cuenta cuál es su problema, pero nos queda claro que tiene un tipo de psicopatía en la que sí necesita ayuda profesional o una restricción legal. Y se lo tipia. Bueno, seguramente sí. Porque además ella cree que Giovanna anda tras Daniel y realmente quien ya declaró su amor y enamoramiento y que lo trae cacheteando a las banquetas es Daniel hacia Giovanna. Y más ahora que se enteró que Ramón le solicitó el divorcio a Giovanna. Ahora, Giovanna, Daniel y Ramón son primos. Son primos. Primos hermanos. Sí. Y por eso es que ellos viven también en la misma casa. Sí, Rocío. Ellos crecieron juntos desde que eran pequeños. Ya cuando sus papás, pues, obviamente hicieron vida, mi suegra se quedó a cargo de la casa que es de sus papás. Pero es de todos los hermanos, ¿no? De mi suegra. O sea, es de Norma y de los hermanos de Norma. Que una de las hermanas es la mamá de Daniel. Daniel. Ajá. Y ya ellos crecieron juntos, ¿sí? La bronca entonces está en que Ramón te pidió ya a ti el divorcio. Sí. Y él dice que quiere que te salgas de la casa. Y que yo haga como... Con los niños y que no se va a hacer cargo de nada absolutamente. No. A ver. ¿Qué derecho tiene Ramón, Irma, de pedirle que se salga de la casa, aunque no sea la casa de Giovanna? Porque al final del día, entre Norma y a Nayeli le están haciendo la vida cuadriculada. Y ahorita ya se unió a este dueto, Norma, que sí es una copropietaria, por decirlo así, del inmueble. ¿La pueden echar? De hecho, a Nayeli hace una semana intentó aventarme. Me aventó. ¿Cómo que te aventó? Me aventó y se me hicieron... Mira, Rocío. ¿Pero cómo que te aventó, mujer? ¿Y denunciaste? Esto todavía no. Pues lo deberías de hacer antes de que se te borren las marcas de esa agresión, porque ya existe un antecedente. Entonces, yo no sé con el segundo qué sucedería. Lo deberías hacer. Pero primero vamos a la primera pregunta. Irma. Aquí hay una circunstancia y eso es... Ramón no puede pedirle que salga porque no es su casa. Ahí se constituyó algo que se llama el domicilio conyugal. Que quiere decir que es donde la familia creció y se desarrolló y hace sus actividades comunes. En este caso, al tratarse de menores, para que él, y no él, para que alguno de los copropietarios que acrediten la propiedad del inmueble puedan pedirle que salga. Lo primero que tendría que darse es que haya un divorcio, porque ella tiene una posesión derivada del matrimonio. Es decir, le dan permiso al hijo de vivir ahí y de ella deriva porque puede vivir. Sus hijos y sus hijos. Por eso van y viven. Lo dice, primero se tiene que acabar el matrimonio para que puedan sacarla. Y segundo, el dueño es el que podrá decirle que toda vez que ya se acabó la causa por la cual ella poseía, tiene que salir. ¿Y si el dueño falleció? Pues entonces tendrían que hacer la sucesión. Ajá. Y el que se ha declarado albacea será el que represente al que falleció en el mundo legal. Ok. Entonces, ahora con estas disposiciones protectoras, necesita decirle, sí, tienes que salir. Primero que haya una autoridad que lo determine. Ajá. Pero él tendrá que darle un lugar donde vivir. Los niños no pueden salir a la calle. Ahora, ¿hablamos de las lesiones después del consejo? Sí. Porque, ¿qué sucede o qué sucedería si Giovanna va a presentar una segunda denuncia ante las autoridades y presenta pues estas lesiones que son visibles todavía y pues simplemente declara, volví a sufrir una agresión después de un año de infracción de parte de la misma persona? Según se yo, es prisión. Pero vamos a consultarlo con Irma, ¿te parece? Y vive obsesionado conmigo. Ese es el tema que nos trae a este foro Giovanni, que la verdad yo estaba ahorita intercambiando con Irene y con Irma, que yo ya no entiendo las relaciones. A ver, ¿ustedes se entienden público? ¡No! Chequen. ¿Qué quieren los señores? Es trabajadora. Guapa. Joven, tiene 30 años, responsable, muy buena madre, perfectamente educada. Se ha dado a respetar todo el tiempo y ha respetado a su esposo, respeta a su familia. O sea, aguanta vara porque le están haciendo la vida imposible desde hace tiempo y ahí está. Entonces, ¿qué más quiere Ramón en este caso, no? Qué inmadurez o yo no sé qué sucede ahí. Pero bueno, ojalá que reflexione acerca de esta petición de divorcio porque en verdad creo que la estaría regando y feo. ¿Qué sucedería, Irma? Nos quedamos con esa pregunta. Si Giovanna acude de nuevo a las autoridades y les dice que creen, segunda ocasión que me agreden y aquí están las marcas de las lesiones, ¿no? Yo creo que ahí sería importante retomar un poco lo que mencionaste hace un ratito, que ella ya tiene una denuncia por intento de homicidio. Seguramente no le han dado continuidad porque eso es muy grave, iba con dos niños. O sea, aunque hubiera sido solo hacia ella, la verdad es que hay... Ya es importante, ¿no? Sí, claro. O sea, no es menos importante, pero el que vayan dos menores hacen todavía más importante esa circunstancia. Lo agrava, digamos. Claro, en realidad la señora ahorita, Anayeli, no debería poder venir al programa. Ella tendría que estar en un proceso dentro o fuera de reclusión porque lo que hizo es muy grave. O sea, el intentar no solo el homicidio hacia ella, sino hacia los menores. ¿Te interrumpo? Ajá. Porque quiero que esté Anayeli aquí. Adelante con Anayeli, por favor, la esposa de Daniel. No me parece que Giovanna se haga la víctima. Ella es una mosca muerta. Se la pasa buscando a mi marido y por su culpa él se está alejando de mí. Lo mejor es que ella se aparte porque yo soy capaz de hacer cualquier cosa por defender a mi hombre. Anayeli, te invité a pasar porque creo que estás bien equivocada en todo lo que estás haciendo. Y Irma Juárez nos estaba advirtiendo acerca de tus constantes agresiones hacia Giovanna. Giovanna lo exagera todo, Rocío. No, no lo exagera. A ver, ¿sí sabes de la denuncia? Ella exagera eso. ¿Sabes de la denuncia o no? No. ¿Puedes...? Ok, volteala, a ver. Ahí está. Y ahí está tu nombre. Tu nombre y el nombre de Giovanna, el domicilio, dónde ocurrieron los hechos, etcétera, etcétera. Hasta la fecha, 12 de diciembre del año 2022. Después, hace poco... Ella exagera las cosas. ¿Por qué? La calle estaba de bajada y venía en medio. Si hay una banqueta, ¿por qué tiene que ir en medio? La calle está de bajada. Ahora, dice que le dio oportunidad de aventar a sus hijos. ¿Y por qué no se quitó ella también? Lo que ella quiere es perjudicarle. A ver, a ver, porque primero, para ella están sus hijos, está su familia. Entonces, si solamente le dio tiempo de aventar a sus hijos, perdón, pero ¿quiénes son madres aquí? ¿Darían la vida por sus hijos? Sí. Cualquier madre lo haríamos. Ella quiere perjudicarme. Ella todo lo exagera, todo lo exagera. ¿Qué onda con las lesiones que trae ahorita que la aventaste? Ella se tropezó. Ella venía entrando con sus bolsas. No dijiste, no dijiste que aventaste a mi hijo. Aventó a mi hijo el menor. Sí lo aventaste con las bolsas. Lo aventaste con las bolsas. Ten respeto. Lo aventaste con las bolsas. Es que todo lo exagera. Siempre es así, Rocío. ¿Y tú siempre eres agresiva? Todo lo hace grande. Mira, yo creo que tu bronca... Antes de que sigamos, interrumpí a Irma, porque hay algo muy importante que nos interesa que sepas. Para que verdaderamente ya no la sigas regando, porque puedes ir a dar a prisión. Y no es algo que se le pueda desear a nadie. Tienes hijos igualmente pequeños, ¿no? De la misma edad, casi, de los de Giovanna. 11 y 7 años de edad. Entonces, ¿como que te gustaría a ti que tú estuvieras en prisión mientras tus hijos estén sin tu presencia? Pues a mí no me gustaría, pero si la demanda no ha procedido, pues es precisamente porque ella lo exagera. No, señora, no ha procedido porque algo no se ha hecho. Y ya lo dijo Irma, no creo que le hayan dado seguimiento. Supongo, sin concederlo, que Giovanna dijo, pues sabes qué, mejor ahí la dejamos. Es familia, aunque sea política, vivimos en la misma casa, mejor ahí la dejamos. Y con que ella sepa que está la denuncia, se va a calmar. Supongo que va por ahí, pero ok. Te interrumpí, Irma. Sí, primero que todo, Anayeli, ya ahora que conozco este nuevo contexto, quiero decirte que cuando uno tiene un automóvil y manejas un automóvil, se considera como un objeto en sí mismo peligroso. Es decir, eres responsable de tener el cuidado para no dañar a nadie, ni a nada, ni ningún objeto que no te pertenezca, ni a ninguna persona. Segundo, dices, vas por una calle. Las calles tienen un límite de velocidad justo porque no vas en el periférico, no vas en la autopista. Tienes que ir con cierta velocidad y cuidado justo porque por ahí pasan las personas, cruzan las personas y no te puedes ir como si fueras la hija de Checo Pérez. No se puede. Y segundo, el hecho de que ella diga por qué, o sea, ahora le reclama el haber salvado a sus hijos. No tienes derecho a cuestionar eso. Y tan procede y tan hubo antecedentes de que es real que le dieron un alejamiento a la señora hacia ti. Si no existiera, ninguna autoridad va a dictar una orden para que suceda si no hay ni un solo antecedente y creen que va a chismear nada más. Claro que hay antecedentes. Entonces estás en problemas graves legales, aunque tú digas que no. Puedes ir a dar a prisión, así de sencillo. Ahora, ¿por qué llegaron a vivir al mismo lugar donde vivía ya Giovanna con Ramón? Porque mi esposo se quedó sin trabajo hace dos años y le pidió permiso. Aparte, yo tampoco nunca me he llevado nada bien con mi suegra. Ella todo el tiempo mal aconseja a mi marido de que no hago bien las cosas, de que le cocino mal. ¿Te hacía la vida imposible tu suegra? Me hace la vida imposible. ¿Y no te gustó? No. ¿Y entonces por qué le estás haciendo la vida imposible a Giovanna? Mi marido se peleó con mi suegra por defenderme. Fue que nos corrieron de la casa. ¿Y ahora con qué quieres que se pelee por defenderte? Es que yo no estoy peleando. Yo si le permite, estoy defendiendo lo que es mío. Anayel, ¿y qué es tuyo? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué se supone que crees que es tuyo? Pues mis hijos y mi esposo. Bueno, tu esposo lo es tuyo. Y te tengo una noticia respecto a tus hijos. Son prestaditos. Y nuestra misión no es andar haciendo lo que tú haces. Es exactamente lo contrario. Yo solo estoy defendiendo mi matrimonio. Escucha, tu matrimonio tiene que defenderlo dos personas. Es una sociedad. Y cuando una de las partes no hace lo correcto, pues entonces, ¿qué crees? Se disuelve la sociedad y adiós, que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y así, o sea, donde quiera que nos encontremos, así nos saludamos, se acabó. Pero tú no puedes estar peleando lo que no... Bueno, Daniel ya hasta confesó que anda cachateando las banquetas por Giovanna desde hace 15 años. Eso no es cierto. A mí no me ha dicho nada. ¿Qué pasa, Daniel, por favor? Adelante con Daniel, el esposo de Anayel. Que lo diga aquí. Muy sencillo. Yo no sé qué me dio Giovanna porque no me la puedo sacar de mi mente. Desde la primera vez que la vi, me enamoré de ella. Conozco que me casé por despecho, pensando así que me olvidaría de ella. Pero cada vez que la veo, mi obsesión es más fuerte y busco la manera de llamar su atención. Escuchamos. Escuchamos lo que dice el video. ¿Qué pasó? A ver, Anayeli, Anayeli. Anayeli, Anayeli, santo Dios. ¿Nos vas a pagar? ¿Pero vieron la cara de Ramón? Dame chance, me quedo ir. De Ramón, de Daniel. Eso es tu culpa. Por favor, por favor, no es su culpa. Y por favor, te pido que no vuelvas a irte como... O sea, como Torren en vestida. O sea, nada más se le quedó viendo así y con razón, Daniel, se quedó como refris. Cállate, cállate. Es muy agresivo. Cállate, todo esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. A ver. Por ofrecida. Te paras en frente de Dios. Claramente lo dijo doña Norma. Te pido un favor, te pido un favor. No vuelvas a comportarte como lo acabas de hacer. Tengo que hacer pasar a Daniel, ¿ok? ¿Sí quedó claro? ¿O te tengo que sacar un momentito del foro? No, está bien. Ok, Daniel, adelante, por favor. Adelante. ¿Le tienes miedo? Rocío, realmente vengo a confesarlo todo. ¿Pero le tienes miedo? Respeto. Yo de plano, con permiso, pero me voy a tener que parar aquí, ¿ok? Es la madre de mis hijos. Tengo respeto, le tengo cariño. De cierta forma, la llegué a querer, amar, pero definitivamente... ¿Por qué te casaste con ella? Sinceramente, por despecho. Yo me enfurecí al ver que Giovanna se casó con mi primo y realmente me casé con ella por despecho, porque salió embarazada a los tres meses. Realmente fue la única opción. Salió embarazada, tú cállate. O sea, tú hiciste a tu parte. Salieron embarazados. Hagamos algo, hagamos algo. ¿Te puedes cambiar de lugar, por favor? No, no, no confío en que no te vas a parar, perdón. ¿Y te puedes poner en este lugar? Gracias. No, si es que no voy a estar aquí, yo me siento así como Bolíver, arriba del foro, del... A ver, ok, ¿y? Yo siempre he estado enamorado de Giovanna. Pero ella no de ti. Siempre, siempre. Claro que sí, también, sí. ¿Has estado enamorado jamás? Claro que sí. Me han mandado fotos, videos. No me voy a callar. Por favor. No me voy a callar. Se sientan, por favor, se sientan. Así siempre se comporta. Así siempre se comporta. Sé hombre. Admitelo, pero a ver, Giovanna, no te pongas al tú por tú. Hasta ahorita vas muy bien. No caigas en provocaciones, por favor. A ver, enséñame las fotos que te ha mandado. Yo, como todo caballero, Rocío, las borré. ¿Por qué? Porque no quiero difamar. Y yo, como toda buena periodista, te voy a decir que no soy mensa. Claro que sí hubo fotos, pero yo las borré. Ok. Tú le dijiste, como todo un caballero, a tu primo que te mandó unas fotos su esposa. Así es, para que viera la clase de mujer que tenía. Eso no es de caballeros y tampoco cómo te estás expresando. Entonces, ponte de acuerdo contigo mismo. A ver, Daniel, una cosa es que estés enamorado de una persona imposible que no te corresponde y otra muy diferente que estés inventando cosas. Está temblando el ojo. ¿No? Estás diciendo mentiras. Claro que no. Existieron esas fotos. Nunca vallaron una cosa. Existieron esas fotos. No son mentiras. Nunca vallaron una cosa. ¿Tú crees, en verdad, tú crees que ella puede estar mintiendo? Sí. ¿Por qué? Porque no acepta que también me quiere. No. Claro que sí. ¿Lo quieres? No, no lo quiero. Claro que sí. Yo a mi esposa. Yo la cortejaba cuando la primera vez que la vi, la cortejaba. Daniel, otra pregunta. ¿Por qué tú tomas valor y dices, ay, no, de una vez me voy a abrir de capa y voy a decir lo que siento por Giovanna, cuando tú te enteras que Ramón le solicitó el divorcio? Pues porque es la oportunidad. Ah. Realmente es la oportunidad para estar con Giovanna. Ok. Pero yo no quiero estar contigo. A ver, Giovanna, si te llegas a divorciar, ¿te darías oportunidad con Daniel? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque no me gusta, nunca me interesó. Si me hubiera interesado desde un principio, pues yo le hubiera ayudado a entrada, pero jamás lo hice. ¿Y por qué más? Porque en primera, porque ya tengo un matrimonio y sería una cochinada yo meterme con el primo de mi esposa. Esa es la respuesta que yo esperaba de ti, fíjate. Porque tienes principios, tienes valores, tienes educación y no estás enamorada, punto. Cualquier otra persona diría, no, pues mira, aquí está el boleto de pase, ¿no? Me van a dejar. Suelto uno, agarro otro, como Tarzana agarrándose de las lianas en la selva y pues hasta por fregarse a Nayeli, dices, a ver, ¿hablabas? Pues ahí te va, ahora sí, para que hables, ¿no? No eres correspondido, Daniel. Y aunque duela, tienes que aceptarlo, porque tú no puedes estar inventando cosas. Y mucho menos de una señora que no te ha dado lugar. Ahora, tú le estás inventando que te mandó unas fotos cuando no es verdad. Y yo te voy a decir algo, si ella te denuncia o te demanda por difamación, tú estás obligado a entregar tu dispositivo a policía cibernética y ellos van a rastrear esas fotografías, aunque las hayas borrado. Quedaron ahí archivada la información y todas las pruebas de que esas fotos se exigieron en algún momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A ver, Irma, ¿podría Giovanna acusar también? Pues digo, ya que va a ir a complementar su denuncia y demás. ¿De una vez acusara a Daniel por acoso? Sí, claro. ¿Y por difamación? Sí, por supuesto, porque él está... Primero, está diciendo que ella está interesada en él, no la deja en paz, no la deja respirar. Ya le buscó inclusive problemas por su conducta. Y dos, viene aquí y enfrente de todos el daño moral que le está causando porque está diciendo que ella le está mandando fotos de carácter sexual. Y este programa lo ve muchísima gente que entonces, cuando a ella la vean, la van a señalar como alguien. Que entró, uno, a destruir un matrimonio y dos, a través de fotos que le mandó a Daniel. Y como muy acertado lo dijiste, tendrá que ir a denunciar, la autoridad le va a pedir que le dé el teléfono. Inclusive ahora ya, aunque no tengas el teléfono, como las redes se suben, les puedes escribir directamente al de la app, te va a permitir el acceso. Y si no es verdad, vas a terminar bastante tiempo en la cárcel porque eso ya está penado. La violencia de género ya es algo que está muy estructurado y que está muy estudiado y eso es lo que él está haciendo. Claro, y yo creo que Giovanna ya va siendo hora. ¿Para qué te sigues esperando y para qué te sigues exponiendo? O sea, estás recibiendo demasiado ataque de todos lados. Ahora sí que aquí, aquí sí entra el dicho, aquel de no me odies por ser bonita, ¿no? También le cae mal Giovanna a doña Norma, que además es la suegra de Giovanna. Pues muy su problema. Pero no le da ningún derecho a andar también calumniando, inventando, metiendo cizaña, para que tú, que aparte te debes conocer muy bien, porque lo que está haciendo está cumpliendo su propósito, que es hacerte enojar y que tú con esta celotipia que tienes que te debes tratar, mujer, porque nada nos pertenece, te pongas como te pones. ¿Para qué? Ya te dijo en tu cara tu marido. O sea, vamos a suponer que no es Giovanna, quien sea. Es que me casé por despecho. En algún momento la amé. Yo no creo que se haya enamorado nunca de ti. Pero ahora, ¿tú vales la pena como mujer? Te pregunto. Sí, Rocío. Y tú te mereces que este señor, a pesar de que sea el padre de tus hijos, ¿te menosprecia de esa forma? No, es un poco... Solamente me utilizó él y su... Claro que no. Madre, sí. ¿Sabes que no fue así? Sí, claro que sí. Claro que no. Todavía tienes el cinismo de negarlo. Todavía tienes el cinismo de negarlo. Anayeli, Anayeli, fíjate cómo te estás expresando de el padre de tus hijos. Ten cordura, mujer. O sea, pasa por tu mente, que es un filtro importante, todo lo que vas a decir antes de abrir la boca, por favor. Piensa en tus hijos. Amas a tus hijos. Él pensó en mis hijos, Rocío. Ay, Anayeli. ¿Cuántas personas quieres que te presente que hay muchas que no piensan precisamente? No nada más en sus hijos. ¿Ves lo que provocas? En nada. En nadie más que en ellos. Yo llevo 12 años, 12 años atendiéndolo a él. Y entre él y su madre siempre me están echando que no hago las cosas bien, que no cocino bien. Yo me esfuerzo porque todo salga bien por cuidar a mis hijos. Entonces, más a mi favor, si toda la vida te están echando y si nada es suficiente para ellos dos, ni para su mamá, ni para él, ¿para qué fregados te estás peleando por él? En lugar de que te hagas, amiga, ya cállate, ya cállate. Tú no tienes el hecho de estar hablando. Nunca te di pie, nunca te di pie. Claro que sí me dice pie, claro que sí me dice pie. Oye, Daniel, es algo, o sea, tú lo has soñado a lo mejor, ¿verdad? Claro que me daba pie. Diles, diles cómo me recibías en las noches. Te daba, ¿eh? Pues yo llegaba de trabajar y ella estaba sentada en la cocina con un escote, o sea, que dice uno, pues sí está bien, pero póntelo para tu marido, no para mí. Yo hasta en su momento nunca le he faltado el respeto, jamás. Se lo estás faltando. Pero jamás le he faltado el respeto. En este momento se lo estás faltando y dijera Irma públicamente, enfrente de absolutamente todos, si tu imaginación es tan vasta y tan grande, empleala para otra cosa. Pero si te estás metiendo en Dios... No debería de hacer así. Cuando él entró y dijo, es que yo soy un caballero y yo por eso un caballero no hace eso, Rosy. No, jamás. Yo por eso desde que llegué a la casa a vivir yo jamás te he hecho caso. Oye, ¿por qué te fuiste a vivir ahí sabiendo que ella vivía ahí? Porque mi tía muy amablemente también me ofreció Y yo muy amablemente le digo a mi tía, no, gracias. Perdón, pero no, ahí está la tentación. Ahí está una persona que me mueve el tapete y yo no sé estar cerca de esa persona. Es más, a lo mejor sí sé estar, pero tengo a mi mujer, tengo a mis hijos y por respeto, exactamente, por respeto, por dignidad, por educación, por lo que quieras, no voy porque no te buscaste otro lugar a donde ir. Realmente no tenía otro lugar, no tenía otro lugar, me quedé sin trabajo y fue complicado No quisiste buscar otro lugar, ¿no? No, sí, sí busqué, sí busqué, claro que sí busqué. Bueno, pues ya tiene la respuesta de la señora, no hay forma de que te corresponda, no en esta vida, no le interesa en este momento ni en esta vida corresponderte. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Ramón? Que Ramón te pidió el divorcio, ¿por? Porque él le dijo que yo le enviaba fotos íntimas. Eso no es cierto. No es que te esté, eso te lo está poniendo de pretexto, no te tengo buena noticia respecto a Ramón, pero también no te mereces que Ramón actúe de la forma en como está actuando. No puede hacer nada para afectar a tus hijos y tampoco puede hacer nada para afectarte a ti, en eso, de eso puede estar segura. ¿Cuántos años de matrimonio? 14 años. 14 años que el señor te tendrá que pasar una pensión alimenticia, quiera o no quiera, aquí te tienes que poner muy abusada. Pero yo no me quiero divorciar. ¿Perdón? Yo no me quiero divorciar, Rocío. Si él se quiere divorciar, es suficiente. Pero es por menos chismes de años dos. No es cierto. Después de que te muestre las pruebas y después de que hablemos con Ramón, ahorita te las voy a mostrar, yo sé que te vas a dar cuenta que no te merece. Así de sencillo. Adelante con Ramón, por favor, producción, esposo todavía de Yobal. Tanto asegura mi mamá y mi primo que mi mujer es una loca, que ya hasta estoy dudando de su fidelidad. Los celos no me dejan vivir en paz, que ya hasta he tomado en cuenta la posibilidad de separarme de ella. Y si sigo con ella, solo es por mis hijos. Ramón, Ramón, Ramón. Quiero que te vuelvas a meter. A mí no me estoy levantando la mano. Yo no sé si este foro tiene como cara de río. Te lo dije, te lo dije. ¿Qué momento en ti siempre? Arena México. Que ella no te convenía, que ella no te quería. Por favor, ¿por qué tan agresivo? Que se está metiendo con mi esposa. Quiero que la dejen. No, no, no se está metiendo con tu esposa. Ya te dije que la dejes en paz y continúas molestándola por mensaje. Ramón, la cosa está en su trabajo. ¿Quieres que la deje? Eso ya puede ponerle remedio, Giovanna, y puede denunciar, puede demandar. Nunca me defiende y muy ahorita me está defendiendo y está muy así. Jamás lo ha hecho. Se quiere curar. Toda la vida la he defendido, Rocío. no sé por qué. Se quiere curar en salud. ¿Por qué, Ramón? Me pregunto, fíjate. Porque siente culpa. Una mujer joven. Porque yo le dije que... Madre de tus dos hijos. Eres la mujer que yo quería. Súper trabajadora. Buena madre. Físicamente muy guapa. O sea, esta mujer se divorcia y yo dudo mucho que termine 2024 sin soltera. Y, este, con principios, con valores, educada. ¿Y tú te quieres divorciar? Sí. ¿Por? He tenido muchos argumentos de mi mamá y de mi primo. Yo también tengo. Que me han hecho dudar de la fidelidad de yo. No me digas. Vamos a vivir a otro lado. Mira, si por mí fuera ella me hubiera divorciado de ella. Y pruebas. Pero dile la verdad, dile la verdad, Ramón. De verdad. Cállate. Tengo sus pantalones aquí en frente de Rocío y díselo. No te están preguntando a ti, ya cállate. ¿Por qué te quieres divorciar? Díselo. A ver, Ramón, por aquí anoté algo. Ramón, te estoy hablando porque te quieres divorciar. Me quiero divorciar de ella porque... ¿Por Lucila? No, por todos los argumentos que me están dando en mi familia. Ella es la causante de los problemas. Ya no lo niegues. ¿Por quién? Lucila. ¿Quién es Lucila, Ramón? No es la de la canción de Lucila. No. No tengo ninguna referencia. Claro que sí tienes idea. Ok, ya cállate. Claro que sí sabes. Una foto nada más, por favor. No sé, no sé quién es Lucila. ¿Ella es Lucila? Vive obsesionado conmigo que es nuestro tema y lo que dice Giovanna acerca de Daniel y esta historia. ¿Ok? ¿Quién es Lucila? No la conoce. No. Ok, otra foto. Otra foto. Otra foto. Otro día, misma persona. ¿Quién es Lucila? No la conoces. Es una amiga que tengo. Una amiga con la que tienes cinco meses de relación. Otra foto, Chimino, por favor. Tenemos un videíto por ahí. Es una amiga nada más. Nada que ver. ¿Cómo puede ser posible que no te hayas dado cuenta? Y tú queriendo echar a andar, ¿no? Se van de paseo, agarrados de la mano. todo eso salió en redes sociales. Y mira que tú no te diste cuenta. ¿Sabes por qué no se dio cuenta, Daniel? Porque no quiere darse cuenta. No, porque Giovanna tiene muchas cosas que hacer y muchas cosas en que ocuparse. Y la verdad, como una señora que es, pues simplemente ha confiado en su marido. Porque yo creo que quienes andan estapiando y quienes andan espiando y quienes andan haciendo este tipo de cosas es porque ellas también están haciendo algo y creen que les van a jugar de la misma forma, Irene. Cuando tú te comportas como una señora y como una persona digamos normal, común y corriente, no hay necesidad de andar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Hay un viejo dicho que dice, el león cree que todos son de su misma condición. Y si Giovanna está concentrada en la crianza de sus hijos, en su matrimonio, en su negocio, trabajando, bueno, pues es obvio que ella no está espiando a un marido en el que desafortunadamente confías y que más desafortunadamente te ha traicionado. Y te ha traicionado no solo de esta forma, porque yo creo que desde el momento, Ramón, en que tú no pusiste en su lugar a tu familia para defender y darle su lugar a tu esposa y a tus hijos, como tu pareja, como tu compañera, le fallaste. Desde allí, yo creo que tú tendrías que haberte dado cuenta, Giovanna, de que Ramón es poco confiable, porque una pareja tiene en primer lugar la obligación que confiar en ti y proteger la relación. Y las cosas, ok, que pudieron haber habido algunos malos entendidos, haberlo hablado contigo, pero este pretexto, además de darle credibilidad frente a ella respecto a los chismes que crearon Daniel y tu mamá, me parece súper grave y darle más por su lado a Lucila que a tu propia esposa. Esto habla de algo que tiene todos los nombres, menos amor, que es lo que también Daniel dice sentir por Giovanna. Es muy bajo, un comportamiento muy bajo. Es totalmente ruin y además de todo, Daniel, cuando alguien ama, como tú dices, amar y lo pongo súper entrecomillado en primer lugar, respetas, respetas la condición de mujer en primer lugar, su vulnerabilidad frente a una situación que está viviendo en la que está siendo acosada, empezando por el acoso que está recibiendo de tu parte y por otro lado, trátate, porque tú ya tienes una imaginación que está llevando de verdad a toda esta vida paralela que tú vives a una relación imaginaria, a un punto en el que está corriendo riesgo tu integridad física y emocional y mental y lo mismo que la de Giovanna. Sí, aquí me parece que Giovanna, lo que a ti más te convendría es salir de ese círculo en el que está siendo violentada día con día durante tanto tiempo porque creo que has perdido incluso tu fuerza interior para salir adelante. O sea, la infidelidad que ya está siendo tan clara, pero el acoso que has recibido y la falta de apoyo de tu pareja es algo que tú no te mereces desde ningún punto de vista. Tenemos un bite de Lucila y ¿sabes quién nos lo hizo llegar? No sé quién te lo hizo llegar, Lucia. Ella, ella, porque dice que tú le dijiste que tenías problemas con tu esposa. Estás perdiendo un diamante en bruto, te lo voy diciendo, pero bueno, adelante con el bite, por favor, producción. Se me hace injusto que Ramón no me quiera cumplir. Él me dijo que estaba mal con su esposa y yo no me voy a quedar tranquila hasta que la deje. Por eso hice público en nuestra relación. Ahora, sinceramente, y es mi manera de pensar, ¿ok? No tiene nada que ver con psicoanálisis ni mucho menos. ¿Quién es capaz de hacer algo así y además pues ya públicamente de exhibir o evidenciar su relación y a un hombre casado, pues que se espere lo peor? Porque le pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? No fue nada importante para mí, simplemente fue una aventura, pero... ¿De cinco meses? Sí, en realidad, yo, pues yo amo a Giovanna, o sea, ¿y por qué le dijiste que estabas mal con Giovanna? Mira, vamos a suponer que hubieras estado mal con Giovanna, que Giovanna, lo primero que dijo aquí, yo estoy enamorada de mi marido. Estamos mal, todo en la casa son problemas, todo es hacerle caso. Porque tú los ocasionas, son problemas que tú creas a raíz y a través de que te vienen a decir, no señor, no señor, no te confundas. o le voy a repetir lo que acaba de decir Irene, el león cree que todos son de su condición. Cuando tú andas por ahí perdiendo el tiempo y siendo infiel, tú crees que tu pareja te puede ser infiel. No, ten la seguridad de que no, ¿eh? Mira, todo el tiempo me la paso trabajando, he estado hasta tres meses afuera de la casa porque soy chofer y en ese tiempo que no veo a mi esposa pues a veces he salido con mi amiga pero es eso, solamente... ¿Y a ti te gustaría que esos tres meses que tú te vas, tu esposa también tenga sus amigos? Ella no tiene por qué tener sus amigos. No, sí, a ver, ahí estamos hablando de equidad, ¿no? Hoy en día tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos, siempre los hemos tenido, pero los mismos derechos, pero nunca lo han visto bien. Entonces, perdón, pero en toda esta ganancia que hemos tenido a las mujeres, no estoy dando ideas, por supuesto, nada de que, ay, vamos a hacer lo mismo que ellos, no, pero por qué no mejor manejarnos con el mismo respeto, Irma, si ya nos comprometimos a una relación o un matrimonio, algo serio, respetémosla. Ahora, si no queremos, pues cada quien por su lado. Ramón entró aquí diciendo que se quería divorciar porque le era infiel con el PRI y entonces esa era su causa, pero entonces cuando a él le aplican exactamente la misma regla, porque es la misma regla, nos medimos todos exactamente igual, todos los ciudadanos y todos los humanos y cuando lo miden con la misma regla dice, ah, no, es que nada más es mi amiga, pues entonces tu primo puede ser su amigo cuando tú no estás, no estoy diciendo que sea real, pero él entra y dice esa circunstancia y cuando ya lo quieren medir con esa entonces a él ya no le gusta ese traje porque ese no es el traje a su medida pero él sí le quiere hacer un traje a la medida a la fuerza además, se lo quiere meter a la fuerza y entonces no se da cuenta de la violencia como si algunas cosas son tan normalizadas no nos detenemos a pensar la violencia que ejercen en contra de ella igual que Daniel en contra de su esposa Anayel también es víctima de violencia cuando le dice es que yo contigo estoy pues por despecho 12 años no te quise viene aquí le dices que ella es la mujer que yo amé entonces Anayeli también debería de tomar pues una terapia con alguien especial que le haga saber lo valiosa que es lo importante que es para la sociedad y lo importante que es para su familia porque ninguno de los dos merece la pena que estén intentando rescatar algo con dos personas que no son valiosas porque ellos sí no son valiosos no y además o sea tú misma encontrar la valía tú misma no importa lo que te diga una persona otra o sea yo no voy a vivir del reconocimiento de la gente y que me vayan a aplaudir y decir ay no eres muy buena la verdad que súper mamá no la competencia debe ser contigo misma no estar compitiendo y mucho menos mujeres contra mujeres tenemos prácticamente lo mismo público poquitas más poquitas menos pero lo mismo entonces ¿por qué no nos apoyamos? ¿por qué no realmente nos valoramos? ¿por qué no crecemos juntas o por separado como personas? y o sea ya dejamos de hacer este tipo de cosas ahora viste suficiente mujer escuchaste suficiente tú no querías terminar con tu matrimonio ¿sigues pensando lo mismo? no ya no ahora que eres tú ¿quién quiere el divorcio? si yo sí tengo dignidad y yo sí me voy ¿qué crees? no es el juego de tú las traes y yo también si ella lo quiere y se lo acabamos de decir a ella si tú lo querías o si tú lo solicitabas se solicita ante el juez y se apruebe el divorcio que no es de un día para otro si yo lo quiero no se da pero si ella lo quiere sí se tiene que dar si tú lo quieres sí se da y si ella lo quiere también se da porque basta con que una de las partes lo solicite para que automáticamente se configure o digamos así o sea entre la solicitud la aprueben palomazo pero va a tardar ¿por qué va a tardar? por muchos aspectos Irma ¿se los explicas? los hijos son lo primordial lo más importante los años que llevan casados hay muchas cosas que se tienen que resolver antes de decir ok ahora viene la separación de cuerpos ya la disolución del matrimonio el divorcio es un contrato entonces cuando uno de los contratantes ya no quiere continuar con ese contrato va y le dice al juez ya no quiero este contrato y el juez dice está bien lo vamos a terminar pero hay cuestiones que están pendientes de ese contrato o sea el que ya no lo quiera se va a terminar y se declara el divorcio ya no hay vínculo matrimonial la segunda son las cuestiones inherentes a ese contrato es los hijos ¿quién se va a quedar a la guardia y custodia de los hijos? los alimentos para los menores que son lo más importante del matrimonio el domicilio donde van a vivir si toca pensión alimenticia a la esposa y los regímenes de visita es cuando tú podrás ver a los niños el que no se quede con la guardia y custodia entonces sí son cuestiones que van a tardar pero el divorcio en dos meses estás fuera y eso habla de equidad de género tanto derecho tienes tú como derecho tiene tu esposa ahora yo te lo digo y te lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir y me encanta gritarlo a los cuatro vientos ¿pediste algún día a Dios al universo a quien tú quieras simplemente lo pensaste una buena mujer para tu vida te la dieron ¿pediste una gran familia te la dieron? ¿pediste hijos sanos te los dieron? simplemente cuando los tuviste los despreciaste y yo te juro acuérdate de mis palabras no termine este año sin que esta mujer no tenga pareja porque es un diamantito en bruto que tenías y pues que dejaste ir y vas a tener toda la vida para decir ay y si hubiera vive obsesionado conmigo es el tema como como de una historia se desprenden muchas otras ¿no? y como las historias tienen tantas caras que va dando vuelta de una forma tal en que lo que parece que nos está matando pues sabemos que o lo detectamos ya como una cosa realmente maligna y nos queremos apartar de él ¿cómo cambió tu expresión Giovanna? decepción tengo decepción ¿decepción? sí, de mi esposo porque él no tuvo las pruebas donde ellos aseguraban ellos dos que yo pues le era infiel con él que yo daba yo mis fotos íntimas él creyó y me fue infiel eso no es justificación para ver machete de infiel entonces me decepcionó porque yo le di ¿tú crees que fue que fue motivo de esta duda? no hay motivo para ser infiel no hay motivo pero yo más bien creo que fue un pretexto sí fue un pretexto yo le di toda mi juventud desde los 15 años mujer ¿cuántos años tienes? tengo 30 sigues siendo muy jovencita a lo mejor a estas alturas tú dices 30 años ya me da mucha risa cuando dicen ¡ay! voy a cumplir 30 uy ¿quién tuviera 30 para no hacer tanta tarugada? ¿verdad? le di todo estás muy joven todo le di para que él me pagara de esta forma ¿te arrepientes de haberlo dado todo? no Rocío porque pues fui feliz en su momento tengo mis hijos y de uno de los hijos jamás se va a arrepentir y yo creo que no puedes dar menos ¿sabes por qué? y piénsalo porque es lo que puedes dar y uno da lo que tiene y nadie puede dar menos de lo que tiene no te arrepientas no te arrepientas nunca seguramente en algún momento de tu vida y de verdad te lo deseo de corazón te lo van a retribuir y no te asustes cuando eso suceda ni tampoco vayas a andar pensando Irene de no pues es que todos son iguales y no la verdad ¿para qué me involucro? me va a pasar lo mismo eso es lo primero que tenemos que sacar de nuestra cabeza ¿no? totalmente a veces después de una decepción y de vivir una traición de este nivel cerramos nuestro corazón porque una separación evidentemente siempre es dolorosa atesora también las cosas buenas que viviste con Ramón desde los 15 años bueno pues fue tu primer gran amor o sea son muchas cosas que tú te debes de atesorar pero también aprender las lecciones que esto te deja porque creo que sí tenemos que entender que en las relaciones hay dos y que también en los problemas de alguna forma somos cómplices cuando algo no está sucediendo de manera correcta y tú no pusiste estos límites ahora trabajar desde el punto de vista psicológico en una terapia yo con muchísimo gusto te recibo en mi consultorio creo que será esta forma de tu crecer de volverte más fuerte y de no cerrarte al amor de no cerrar tu corazón no todos son iguales también hay hombres que valen la pena así como mujeres que valemos la pena y algunas que quizá estén equivocadas como podríamos pensar que tú estás equivocándote en la forma que lo estás haciendo Lucila sin embargo no significa que tú no valgas tú vales también muchísimo y también creo que este es el momento para reivindicarte frente a ti y enseñarle a tus hijos lo valiosa que eres y que no necesitan a un hombre como si fuera el trofeo verdad por el cual somos capaces de violentarnos a nosotras mismas y peor violentar a otras mujeres con quien tenemos que hacer equipo es una pena que Norma siendo mujer no se haya unido para verdaderamente darles fuerza para ser un ejemplo también de sororidad y de solidaridad con ustedes y haya fincado todo este rencor y se haya creado todo este ambiente de tanta violencia y tanto odio así que esta es tu gran oportunidad para empezar de nuevo y ser feliz no me gusta tu carita Giovanna yo sé que es de decepción y yo sé que es de mucha tristeza y es un golpe muy fuerte pero yo no me sentiría tranquila si además conociéndote habiéndote escuchado como te escuché me hubiera guardado eso no te lo mereces no mereces vivir engañada nadie pero cuando vienen aquí les veo la cara digo menos o sea que en mi conciencia no y cuando son buenas personas menos ¿te va a doler? sí ¿lo vas a llorar? uy llóralo lo que sea berrea grita lo que tengas que gritar y una vez que sanes mujer adelante tienes fuerzas muy importantes tienes motorcitos ahí que son tus hijos y tú misma vales mucho la pena estás muy chava todavía voy a hacer pasar a Norma a propósito de pues para darle la buena noticia que se salió con la suya ¿no? pues que ya no va a tener nuera y que pues ya Ramón inclusive pues tiene otra ¿cómo la podríamos llamar? novia que ver querer que Dante qué sé yo casi algo yo qué sé adelante con Norma me duele ver que mi hijo y su primo que se criaron juntos se estén peleando por la culpa de mi nuera esa mujer es de cascos ligeros y yo se lo advertí a mi hijo pero él se aferró a ella y ahora la solución es que ella se vaya de mi casa pues ya se va a ir Norma bienvenida pero no en este momento sino cuando el juez lo indique porque va a comenzar un proceso de divorcio donde el juez es el que tiene que decidir en qué momento Giovanna tiene que salir de la casa pues yo no sé Rocío pero ella ella aquí me está presentando otra cara no me digas es una hipócrita sí claro que sí y tu hijo hablemos de tu hijo bueno yo te aplaudo te aplaudo que ya hayas encontrado una buena mujer porque ella es una mentirosa claro que no soy la mamá de sus nietos sí pero eso no te quita la provocativa y todos los problemas que nos has metido ella nos ha causado muchos conflictos no me digas claro que sí qué crees te tengo una noticia Norma cuántos años tienes 61 suficientes como para que no pienses así yo lo sé pero es que tú no sabes su comportamiento de ella la estuvimos investigando Norma a todos claro incluyendo a tu hijo no hay una sola prueba de que Giovanna haya hecho algo mal ni como madre ni como esposa ni como hija pero yo lo vivo Rocío yo lo vivo y sé cómo se comporta cómo se viste aquí ahorita vino de esa pero en la casa te recomiendo algo revísate es importante no aplaudo y no puede ser tampoco apoyo porque tengo hijos varones inclusive más grandes que tu hijo que mis hijos tengan ese tipo de comportamientos jamás voy a aplaudir el hecho de que le falten al respeto a una mujer y yo sería incapaz de decirle hijo pero oye también eso mi gallo qué bueno que fuiste infiel no señora eres mujer defiende tu género también no nada más a tus hijos y defiende lo justo a ti te fueron infiel sí ah te gustó estuviste de acuerdo no ah y fue justo para ti no buscamos a tu ex para aquí hacerle un pastelito y ay el niño qué bonito si te gustaría no porque lo estás haciendo con la señora no humilles a la gente quieres a tus nietos claro que los quiero bueno pues entonces piensen ellos porque mira si no los hubiera parido a la señora yo no serían esos nietos verdad entonces antes de aplaudir y antes de apoyar y antes de hacer cuantas barbaridades te vienen a la cabeza actúa de forma madura actúa de forma consciente pues yo solamente quiero la felicidad de mi hijo a costa de qué ciudades que tengas amantes señora como su esposa las tenía con usted pues eso quiere no 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 necesita ayuda también Rocío que crió usted pero es una buena muchacha ah sí ya la conoces entonces sí qué cínica señora qué cínica qué sinvergüenza yo ya estaba esperando esto yo la verdad ya quería que la dejara desde hace tiempo y pues me costó trabajo pero gracias a Dios y entraba a la casa entonces cuando yo no estaba cuando yo me voy a trabajar o sea perdón yo tengo el apoyo de mi mamá Néstor Rocío ah sí sí de Rocío ahorita que entró la mamá ya se embalentona y dice que tiene el apoyo de su madre y acaba de decirme que no quería ni el divorcio si estás escuchando yo puedo conocer a otra persona si estoy teniendo problemas con ella ah sí casado o no yo ya no estoy cómodo con ella casado o no y estar en comunicación con una persona así como actuaste van a actuar contigo pero vivíamos en paz Giovanna 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 no te humilles no hace falta mejor sé paciente con los procesos legales tienes que ser muy inteligente más de lo que hasta ahora te has comportado la ley está de tu lado y del lado de tus hijos no te salgas de esa casa hasta que un juez no lo disponga que no perturben tu paz y lo que sí no sé Irma si sea prudente o conveniente no sé si es capaz Giovanna o no si en algún momento le saliera galán mientras esté casada no es conveniente que salga con nadie pero una vez divorciada aunque siga viviendo bajo ese techo puede salir con quien sea siempre y cuando no cohabiten ella puede hacer su vida normal tener la pareja que busque que quiera que le guste pero siempre y cuando pues no entren al domicilio de donde fue el domicilio conyugal o sea que no viva nada más que no cohabiten y en su momento con tu pensión y demás pues yo no creo que siquiera seguir ahí pero sé inteligente nada de que me voy nada de que me agarró la rabia nada de que te corren o te provocan y te quieren sacar del domicilio no salgas de ahí ojo si te cambian las chapas Giovanna es importante eso es algo ilegal si te llegan a cambiar la chapa de la puerta y te impiden meterte a la casa o retienen alguna propiedad o posesión tuya es ilegal si se llama despojo es un delito no lo pueden hacer ellos no pueden sacarla del domicilio hasta que no haya un juez que determine que tiene que salir de hecho me dijeron que me voy sola sin mis hijos eso dijo mi hija es imposible es imposible porque tú no estás fallando y que ni se le ocurra porque aparte los niños pues pueden elegir si claro y ya están en una edad donde pueden ser escuchados por el juez Ramón está siendo soberbio no se ha dado cuenta que la soberbia es una discapacidad cuando te dan un poquitito de poder se te vuelve esa soberbia entró su mamá y automáticamente él se sintió empoderado pero no lo es Ramón no estás sopesando lo que estás diciendo lo estás diciendo aquí públicamente tú ya tienes una pareja con la venia de tu mamá malamente señora no es una buena mamá ni es una buena abuela no hay comparación las personas no son para compararse porque si la comparamos a usted con alguien no sé si gane o pierda entonces las personas no se comparan se respetan y está en la ley o sea las personas no tienes derecho a compararlas se respetan y usted tiene que darle respeto a sus nietos porque es su obligación y también a su nuera porque sí claro lo que está haciendo aquí de permitir que su hijo tenga otra pareja es una falta de respeto para la familia de su hijo y la familia de su hijo son sus nietos usted muy mal o sea yo la verdad es que creo que usted ni siquiera debería de expresar ni hablar porque está muy mal o sea está siendo muy violenta y no se da cuenta entonces sabe que al final de cuentas él cree que con la mamá va a tener el apoyo no así no son las cosas las cosas son claras en la ley y al final en una de esas hasta el que va a tener que salir es Ramón yo creo cuidado con lo que dijiste tus hijos no van a preferir irse contigo y menos cuando sepan lo que hiciste ellos quieren estar conmigo faltaste al respeto ellos quieren estar conmigo conocen a Lucila no saben de Lucila no se van a enterar y sabes quién se los va a decir quién crees no sé quién yo el programa la gente y seguro Giovanna no lo va a hacer porque es una buena madre pero hasta el juez se los va a decir porque en el momento que sale el divorcio es parte del proceso que tendrán que vivir y supongo que entonces van a saber quién eres tú quién es tu mamá y quién es su mamá que es muy diferente Rocío yo también me quiero divorciar pues ojalá es un poco hombre ojalá Anayeli tú acuérdate no vas a volver a ver a los niños estás enfermo estás enfermo Anayeli eso no lo vas a disponer tú eso lo tiene que disponer un juez pero está enfermo y mis hijos me los voy a quedar yo él me usó se van a quedar conmigo a ver Anayeli punto Anayeli tiene que determinar el juez con quién se quedan los niños seguramente se van a ir contigo pero no tienes que amenazar al señor porque la convivencia de los niños si van a tener que compartirla en caso de que tengan que compartirla no lo sé Anayeli tanto él como su madre me usaron Anayeli ¿has estado bien? ¿has estado actuando bien? tus actitudes tus acciones tu pensamiento ¿ha estado bien? pues en algunas cosas sí destruiste mi matrimonio en nada perdóname pero en nada ¿has tomado una buena decisión? sí porque habla de tu dignidad habla de tu valía de tu valor pero no has estado bien juzgando a la señora de algo que no se merece no has estado bien intentando dañarla y dañando a sus hijos no has estado bien yo no estoy dañando a sus hijos en ningún momento sí lo estás haciendo sé aprendete la palabra sé sorora sororidad es empatía empatía mutua entre las mujeres entre las personas de tu género no desees para ninguna mujer ni ningún ser humano lo que no deseas para ti porque eso automáticamente regresa tarde que temprano y de la manera mágica en que menos lo puedes imaginar cuenten con nosotros señores para hacer lo correcto pero qué pena me das en verdad aunque me veas así no me importa a mí no me interesa cómo me puedas ver yo sé quién soy y sé lo que tengo y tú tuviste algo muy valioso lo vuelvo a repetir y lo perdiste por estar haciéndole caso a una persona que no es feliz como tú normal gracias por haber venido no sigas inventando cosas nos vemos en los juzgados nos vemos en los juzgados y ya ahí le dirás al juez lo que estás inventando y lo que no y acuérdate no vayas a hacer perdedizo el dispositivo bueno no importa aunque lo eches al excusado ya existe toda la información está en la nube y hay formas de rastrear toda la información que estás diciendo y si tienes que ir a la prisión vas a ir a la prisión no se sigan ofendiendo para qué no tiene ningún caso sean sororas gracias por haber venido gracias Irma gracias Irene y gracias público todos nos llevamos sorpresas agradables o desagradables en nuestra vida pero sabes qué piensa esto en verdad te lo regalo y prácticalo cuando sientas que no puedes más recuerda que ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que sin duda mereces y sobre todo no te conformes con menos si Dios y tú lo permites nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones hasta entonces en la TV su brillo acerca siente su cariño acerca como el rocío del amanecer